Creo que de los equipos que arrancaban en esa famosa zona de abajo me da la impresión que es el que mejor se reforzó en cuanto a nombres, ¿no? De antemano y bueno, por ahí no venía con buen resultado y el último contra América fue muy bueno, así que seguramente vienen con el estado de ánimo muy arriba, pero no más que nosotros. Nosotros sabemos que es un partido muy importante, que estamos en casa, sabemos, estamos en la misma situación que antes de Jaguare, exactamente en la misma situación. Y nosotros sabemos que acá en casa, en tanto y en cuanto sigamos sumando como esperamos, vamos a estar cerca del objetivo final. ¿Presenta cualidades, también cómo ha sido esa preparación durante esta semana para superar lo que sucedió y de cara al partido propio contra Deportivo Paz? ¿Cómo ha sido el entrenamiento de equipo durante esta semana? ¿Para que la sociedad lo conoce? No, no, muy bien, muy bien. Los jugadores ya el lunes cambiamos el chip. Como decía anteriormente, estábamos dolidos por el resultado, por la ilusión que teníamos del partido de sumar y por cómo jugó el equipo, pero ya pensamos en el jueves, nos preparamos a la mejor manera, tratando de trabajar en la virtud del rival que tenemos que neutralizar, pero sobre todo pensando en las cosas que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido. Y el estado de ánimo es altísimo, con mucha expectativa, con muchas ganas de salir el jueves a la cancha y regalarle un buen espectáculo a la gente y conseguir el objetivo que queremos, que es ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.